6 con 12 minutos, muy buenos días, vamos a darle un vistazo al país, a ver cómo va a estar para el día de hoy lo que resta de la semana. Bueno, pues ubicamos sistemas de alta presión que están prácticamente extendidos de centro a sur. En territorio nacional esto está pues significando que los 11 estados, al menos 11 estados del país, van a estar por arriba de los 40, casi 45 grados centígrados para este lunes, martes y miércoles cuando menos. Esta circulación de alta presión está favoreciendo cielos completamente despejados. Desde donde lo vemos, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, en Querétaro, en toda la meseta central Valle de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, se extenderá a la parte oriente y llega hacia sureste mexicano, desde Veracruz, Tabasco, Campeche, la península Yucatán, por supuesto Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, se mantendrán con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados, condiciones que se establecen, le repito, al menos las próximas 72 horas. El contraste está hacia la frontera noreste, norte y noreste, donde tenemos la llegada de un nuevo sistema frontal con una línea seca, dos sistemas que van a estar favoreciendo vientos por arriba de los 70 a 80 kilómetros por hora, esto generando torbellinos tolvaneras hacia Coahuila y hacia Nuevo León para el día de hoy, además de nublados. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte del país. Bien, Monterrey llegará a 33 grados centígrados, una mínima de 20. En Tijuana llegaremos a 20, una mínima de 12 esta mañana. Mexicali llega a 35 grados centígrados, casi los 40, una mínima en los 15. Hermosillo, Sonora, 34, una mínima de 16. Chihuahua, capital, llegará a los 32 esta mañana en los 14 grados centígrados. Y le platicaba que toda la frontera norte, al menos del norte al noreste, los vientos superiores a los 70 kilómetros por hora. San Luis Potosí con calor, 32 grados centígrados, una mañana de 13 grados. Zacatecas, 8. Durango despierta en 7, llegaremos a 30. Mazatlán llegará a 27 con cielos parcialmente nublados, mientras que La Paz baja a California. Sur llegará a 30 grados centígrados. Puebla llega a 28, ¿qué tal el calor también por allá? Asciende en Acapulco, 30 grados, lo mismo en Morelia. Y en Vallarta llegaremos a 27, una mínima esta mañana, hacia los 20 grados centígrados. Desde temprano se siente el calorcito. Tampico, Tamaulipas, Bello, Tampibey llega a 30 grados centígrados. Despertamos en 24, hoy en Ciudad de México una mañana fresca, nada fría, 14 grados centígrados, máximas de 28, sin lluvia. En Guadalajara y en Querétaro por altas presiones estaremos rondando los 35 grados centígrados. La Blanca Mérida se va a los 40 grados, claro que sí, con muchísimo sol completamente despejado. Villahermosa y Campeche también rondando los 40 grados centígrados. Bueno, Villahermosa rondando los 45 y Veracruz de 30 a 35. En Cancún, Quintana Roo, 31 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados, Tuxaut y Rechapa se va a los 40 y Oaxaca, 34 con muchísimo sol. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vámonos ahora con Robert y los deportes. Así nos hacemos sentir. Muy buenos días, tenemos información importante. Son las 7 con 12 minutos. Yo espero que ya, antes de esta sección, ya haya preparado su café y si no, hasta después del corte, ¿ok? Mientras tanto, atención. ¿Qué va a pasar en territorio nacional? Sammy, me preocupa que hay mucho contraste. Ahí va, ahí va. Fíjense, tenemos altas presiones de centro a sur. Son cielos despejados. Ahorita, en primavera, esto significa 30 a 35 grados centígrados. Bien, entonces esto se mantiene prácticamente centro occidente, Valle de México, oriente, sur, suroeste y sureste mexicano. Y el contraste donde está en la frontera norte y en el noreste del país. Prácticamente desde Sonora, donde hay nublados, pero por ahí el calor continúa muy bien, sus 35 a 40 grados centígrados. Y esto se mantiene más inestable desde Chihuahua y hasta Tamaulipas. Hablamos que pasó un sistema frontal sin mayor gloria, solamente dejó inestabilidad. Y vientos, vientos que superan rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y se mantienen asociadas a una línea seca hacia Coahuila y hacia Nuevo León, favoreciendo por allá el desarrollo de torbillinos tolvaneras para el día de hoy, a pesar del calor. Continuaremos con esta inestabilidad las próximas 24, incluso 48 horas a la frontera norte y noreste del país. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Bueno, capitalinos, vamos a máximas de 28 grados centígrados con mínimas de 14. Por aquí estoy bien, cielos parcialmente nublados para el martes, esperamos tormentas eléctricas. Para el día de mañana esperamos pronóstico de lluvia a partir de las 4 de la tarde. Ponga mucha atención, no vaya a salir de casa sin su paraguas. Máximas de 27 grados también para el día miércoles, una mínima en los 13. En Guadalajara, Jalisco, a los zapatillos queridos del alma, del corazón, muy buenos días, good morning. Fíjense que ahorita que estamos en primavera, los termómetros usuales para ustedes van de 35 a una sensación térmica de 38 grados centígrados. Va a ser una semana bastante calurosa con una calidad del aire buena. Estamos en los 33 grados de lunes, martes, miércoles, se lo adelanto ya porque lo quiero mucho, jueves y viernes igual. Una mínima en los 12 grados centígrados promedio para toda la semana. Monterrey, Nuevo León. Vea, vea nada más este panorama. Nos vamos a 36, 34 grados centígrados entre lunes, martes y miércoles. Una mínima rondando los 23, los 24 grados centígrados para el miércoles. Una mañana ligeramente más fresca en los 18. Ahora, las temperaturas en Querétaro. Vamos a máximas de 32 grados centígrados. Paco, ponme atención, fíjate nada más. 32 grados centígrados la máxima para Querétaro este lunes. Y nos vamos así lo que resta de la semana con una mínima de 14 grados centígrados. Ahora sí, Paco Sea, ¿qué tal? ¿Qué opinas de los termómetros? Pues ahí en donde hace 4 grados está haciendo frío.